Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Gomo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como renombrar una unidad de disco en mi PC Windows. 4 métodos fáciles. Todos en algún momento nos hemos preguntado la razón del por qué nuestro disco duro tiene una letra como nombre. Por lo general solemos dejarlo así. Pero, ¿sabías que puedes renombrar la unidad de disco duro de tu computadora? Y es que déjame decirte que esto es una de las consultas que nos han estado preguntando muchísimo. Y en esta ocasión en particular hablaremos acerca de cómo renombrarlo. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, ¿cómo sabrás? Windows es uno de los sistemas operativos más utilizados a nivel mundial. Y lo cierto es que este tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen un sistema operativo muy interesante. Ya sea para trabajar, estudiar, etc. Y es que déjame decirte que en nuestro canal tenemos muchísimos tutoriales acerca de este sistema operativo. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión en particular queríamos hablar acerca de cómo renombrar una unidad de disco. Ya sea un disco duro externo, interno, alguna partición, etc. Para esto lo único que debemos hacer es dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá el primer método que te voy a recomendar es el más sencillo. Simplemente te vienes al explorador de archivos y acá adentro lo único que debes hacer es seleccionar donde dice este equipo. Ahora simplemente te vienes a la unidad del disco, le das clic derecho y cambiar el nombre. Eliges el nombre que desees, le das los permisos y listo. De esta manera estarás cambiando el nombre del disco duro. También lo puedes hacer desde el panel de control. Simplemente te vienes a panel de control y acá adentro vas a seleccionar en sistema y seguridad. Posteriormente le das donde dice crear y formatear particiones del disco duro y acá adentro le das clic derecho. Luego en propiedades y acá le vas a poder cambiar el nombre sin ningún tipo de problema. También déjame decirte que lo puedes hacer mediante los comandos. Para esto vas a buscar la pestaña CMD y la vas a ejecutar. Posteriormente vas a escribir el siguiente comando. Label, espacio, letra de la unidad, dos puntos, espacio y el nombre que quieres colocar. Luego le das enter y listo. De esta manera estarás cambiando el nombre del disco duro. También déjame decirte que lo puedes hacer mediante la ventana de PowerShell. Simplemente escribes PowerShell y acá adentro vas a escribir el siguiente comando. Set-Volume, espacio-DriverLetter y vas a escribir la letra del disco duro. Luego colocas espacio, guión, newfilesystemlabel, espacio y vas a colocar el nombre que le quieres poner a esta unidad. Para que de esta manera lo puedas hacer sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste cambiarle el nombre a la unidad dentro de Windows? Si el video te servía de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.